Aparte, aparte de eso, se le va a dar la cara ¿Cómo va a dar la cara? Sí 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 Tres personas, tres hombres Cuerpos quemados, una explosión de la gran puta de Santiago Una explosión de la gran puta de Santiago En el barrio Alto ... ... ... ... ... ... Tan solo un año de edad tenía Bastián Muñoz, el menor que falleció, luego de ser llevado de urgencia al Hospital Caballero ... 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 de Pino de Hoja en la calle Victoria Pino de Hoja, arriba está la Dorité independencia del hospital para abajo en la esquina hay ahora dos locales más acá tiene terrible local está la esquina, vende el auto vende el auto y al lado está el se llama Dorité esa historia es de la familia en Valparaíso tiene muchos años muchos años chico, tiene esta olla no, para qué no, claro salvo que la pelu a la casa está roja eso sí eso sí eso sí yo creo que el robo va a cambiarse eso sí sí para que salga con la pincha de educación no no